Desde la Agencia de Noticias del Ejército Nacional, este es el Balance Operacional de la Semana. Balance Operacional de la Semana. En el marco del Plan Ayacucho, este es el Balance Operacional de la Semana. El segundo al mando del Frente Ismael Ruiz, alias Julián Uribe, muere en desarrollo de operaciones militares por el Ejército Nacional. Brigadier General José Bertulfo Soto, comandante de la Quinta División. En una operación realizada el día anterior, se realizó una operación donde, en un combate de encuentro, se dieron cinco bajas. Dentro de esas bajas, está el segundo cabecilla del Frente Ismael Ruiz, alias Julián Uribe. Esto es desarrollo de las operaciones desarrolladas en el área general entre el Departamento del Huila y el Departamento del Tólima. Continúan los golpes del Ejército Nacional a integrantes de las disidencias en Nariño. Capturados dos sujetos que pertenecerían a la Segunda Marquetalia. Coronel John Edward Guerra Manso, comandante vigésima tercera brigada. Dos integrantes de la estructura residual Iván Ríos de la Segunda Marquetalia fueron capturados por nuestras tropas luego de efectuarse labores de allanamiento en la vereda La Calera del municipio de Mayama. En esta operación, llegado a cabo junto con la Policía Nacional, permitió determinar los sitios donde estos sujetos permanecían y donde fueron capturados. Desde el Departamento del Guaviare, el Ejército Nacional evita que más de 60.000 dosis de cocaína salgan a las calles del mundo. Teniente Coronel Álvaro Iván Gutiérrez Pita, comandante del Batallón de Selva número 51 en Miraflores, Guaviare. En las últimas horas fue desmantelado un laboratorio destinado al procesamiento de pasta base de coca en la vereda Lagos del Dorado, municipio de Miraflores, Guaviare. Durante la operación, tropas de la 22ª Brigada de Selva ubicaron y desmantelaron una estructura donde se encontró hoja de coca picada, lista para ser procesada, así como insumos sólidos y líquidos utilizados en la producción de la alcaloide. Capturado en el Departamento de Nariño, cabecilla de las disidencias Franco Benavides, sería el encargado de operar drones contra la población civil y la fuerza pública, Coronel John Edward Guerra Manso, comandante 23ª Brigada. Este sujeto sería cabecilla de comisión de la estructura Franco Benavides del Estado Mayor Central, con una trayectoria criminal de tres años y estaría bajo el mando de alias Jair o el Flaco, segundo cabecilla de este grupo criminal. Alias Mecánico habría participado en la incineración de dos vehículos y el secuestro de dos soldados pertenecientes al Batallón de Infantería Batalla Boyacá. Ejército Nacional neutraliza fábrica de explosivos en el Departamento del Casanare, Coronel Carlos Andrés Erreal Petrujillo, comandante de la 16ª Brigada. En zona rural del municipio de Támara, Casanare, hemos ubicado y destruido lo que sería una fábrica de explosivos del Grupo Armado Organizado Residual Subestructura 28, con una capacidad para crear más de 900 artefactos tipo mina antipersonal. La operación fue desarrollada por el Grupo de Caballería Mecanizado Guías del Casanare, de manera coordinada con el Grupo Aéreo del Casanare y el Gaula Élite de la Policía Nacional, luego de que se presentaran enfrentamientos con esta estructura armada sobre el área de la vereda de Zulia. Y para finalizar, la comunidad del Plateado, Cauca vuelve a estar conectada y con menos riesgo por la presencia de artefactos explosivos con la Operación Perseo. Brigadier General Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca. Bueno, en el sector del Plateado estamos en la primera fase, es llegar nuevamente y recuperar de la presencia de tantos artefactos explosivos, que hemos visto aproximadamente 362 artefactos explosivos que han sido neutralizados dentro del corregimiento, al igual de casi 41 minas antipersonales que también han sido destruidas aquí en este corregimiento, y pues la importancia de nuevamente consolidar todos estos planes y programas que tiene el gobierno, pero que requieren es con seguridad. Para más información, visita nuestras redes sociales, arroba Ejército Nacional de Colombia, con el numeral Contundencia Operacional, y en nuestra página web. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.